Música Buenas chavales, aquí Alberman Jugando a Clash Royale Y como veis, estoy haciendo una partida amistosa Bueno, más o menos Bueno, que estoy jugando con un amigo de la Play Que se llama Venom A ver No Bueno, y no lo podéis escuchar Porque estoy hablando por él Por un grupo de la Play ¿Es en serio? No voy a ser No, no, no Uff, casi llega Casi No No ¿Qué hacemos? No Dios, chaval ¿Es en serio? No puede ser Guau 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 No No Se me Joder ¿Es en serio, chaval? ¿Cuánta vida tienen estas cosas? No puede ser Es en serio, tío Malditos días Jolín, chaval Sí, sí Que no quiero que nos toque la torre ¿Qué es eso? Vale Si pone Es que la va a poner Ostras Vale Vale, vamos a ver Solo tenemos un minuto ya Ok Jolín No, a ver A ver, ahora ya tenemos que atacar Si o si Vamos Toma Su Su Dios Si Con el que estoy estoy bien, aunque antes estaba en uno de 3200 Si Que era genial Bueno Mira Cuando empecemos otra partida Lo que tenemos que hacer Es Como diría Pues Clicar justo para empezar a tirar tropas Mientras que ellos el juego ya se estará cargando Aún como hacen algunos No puede ser un gigante Es que todos tienen este tipo de tropas Chaval, eh Vamos a secar No 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 Ya Crack La 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 Ya 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 tenía que hacerlo No nos ha tocado nada A ver Deberíamos haber puesto el leñador al principio ¿Eh? El leñador al principio No llega Qué pena Bueno Ya Bueno Tengo el elixir completo Así que hay que tirar Dios No puede ser Estoy en Oh sí Mira esa mosquetera Mosquetera No Bueno da igual Da igual Da igual Tengo una bola de fuego Tienes una descarga Ahora Ahora Mira tengo la bola de fuego aquí Así que nada Ahora Había que acabar antes Vamos allá Nena Vale Voy a abrir El cofre de coronas ¿Tú has comprado algún cofre legendario? Yo sí Tres cofres legendarios A ver Una el leñador Y tengo cinco El leñador Minero Mago de hielo Cementerio Y sabueso de lava Tres de estas No A ver Habla ahora ¿Ya has hablado? ¿Has dicho las legendarias que tenía? Joder Bueno es que quería que se escuchara Bueno es que quería que se escuchara Destrucción Destrucción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!